Si el antel, y por esa hora volví, y susurriré, no es en cada vez que lo nuestro creeré. Fácula, de un pobre tonto que siempre creyó, el cuento se habla así que confundió. Fácula, de un pobre tonto que siempre creyó, el cuento se habla así que confundió. Fácula, de un pobre tonto que siempre creyó, Fácula, de un pobre tonto que siempre creyó,